Vamos a los espectáculos porque Eduardo Yáñez estuvo este fin de semana apoyando a Carmelita Salinas en su debut teatral y ahí por supuesto todos los medios de comunicación aprovecharon para preguntarle de este conflicto que tiene con los ex cuidadores de su madre y un departamento, si se lo querían adjudicar Primero la historia muy bonita con Carmelita porque tiene una relación tipo madre hija, te acuerdas que la están ayudando a enseñar, a aprender, a pasar sus líneas el teatro padrísimo y va a la polla, después esta historia de que como le quieren quitar la propiedad no puede ser Es verdaderamente tremendo y por supuesto Eduardo también habla de su madre, una guía importantísima en su vida, vamos a escuchar Eduardo Yáñez nos revela como es que recordará a su mamá este día de las madres a más de un año de su partida Yo siempre más o menos cada fin de semana le prendo una vela y le echo una platicadita y todo el rollo ¿Qué platicas con ella? Pues cosas que vivimos o le doy gracias por cosas que ahora siento que hizo mucho por mí y el otro día también mencioné en alguna entrevista que es increíble en el momento que te falta tu, bueno en este caso mi madre sí duele ¿no? pero como que dices bueno ya tenía la edad, ya vivió su vida pero a través de los meses y el tiempo hay ciertos espacios de tiempo donde dices como hace falta ¿no? y entre más pasa el tiempo en lugar de olvidarte o en lugar de acostumbrarte más añoras que estuviera contigo el actor abrió su corazón con la prensa y nos platicó que es lo que más extraña de su fallecida madre hace falta todo, todo, una mirada, un madre una buena comida en la mesa eso de que esta siempre te será tu casa, yo siempre seré tu madre, pase lo que pase puta, como hace falta cuando ya te ves solo sí claro hijo, claro, los regaños es como la educación ¿no? era dura mamá, muy dura para corregirme pero está bien, está chido, está era padre, era padre sentir el amor de alguien aunque sea de esa manera Eduardo nos dijo que le robaron cosas de su madre en el departamento que está en litigio y nos informa si es verdad que va a su favor el caso no, se lo robaron completamente y estos delincuentes desaparecieron obviamente el problema aquí es que las autoridades les dieron el tiempo para ellos para desaparecer cosas y desaparecer ellos mismos pero bueno, hasta ahorita no me puedo quejar ya está trabajando las cosas a mi favor y muy agradecido con ellos por último, el actor nos contó de un regalo que le hizo un fan a su madre el cual aún conserva hay una muñeca que una fan le hizo en los últimos en los últimos años de su vida una fan, Priscila se llama por cierto le hizo una muñeca como esas de Gaba Spash una onda así y mi mamá no la soltaba como por un año entero entonces con esa me quedé yo ah, ¿qué más? su caja donde venían las cenizas fotos de ella y nada más porque se robaron tantas cosas se robaron fotos mías de Chavito que ni tengo o sea, yo ni me conozco cuando era niño y este, se robaron muchas le robaron muchas cosas abusando de mi mamá de su edad y de que ya su su mente ya no trabajaba igual, ¿no? con imágenes de Martín Soto informó para Venga la Alegría Yael Vanegas y si algo no le podemos reprochar a Eduardo Yáñez fue un extraordinario hijo todo el tiempo haciéndose cargo de su madre con mucho amor y digo es porque eso nunca se quita es la otra cara de la moneda de Eduardo eso al final de cuentas son puntos en esta vida y es la otra cara de la moneda de Eduardo donde muchas veces hablamos de este tipo que puede llegar a ser violento de este hombre reaccionario pero tiene esta parte donde siendo la mega estrella que es nunca se olvidó de su mamá siempre la tuvo como la tuvo o sea, hay sí de aplauso enorme y quizás es una percepción mía pero siento como que le ha bajado ahora sí que tres rayitas a su mal genio también es la mía yo creo que la enfermedad también todo este padecimiento de los riñones muchas veces te pone los pies sobre la tierra y te hace entender que tenemos poquito tiempo para disfrutar la vida y hay que disfrutarla en paz ay, por supuesto ¿no? como se debe toda la generación toda la generación menudo de luto este fin de semana a los 51 años de edad un hombre maduro un hombre en plenitud Ray Reyes falleció de un infarto fulminante a causa de depresión a causa de obesidad y un problema que tenía de agrandar que al parecer agrandamiento del corazón es un problema genético que tiene la familia de este hombre que son proclives a que se les agrande el corazón ¿quieres saber todo lo que sucedió? por supuesto aquí lo tengo el mundo de la música está de luto Ray Reyes exintegrante de menudo fue hallado sin vida en la cocina de su casa en Puerto Rico el pasado 30 de abril a las 6 de la tarde víctima de un paro cardíaco que le arrancó la vida de manera instantánea se dice que el puertorriqueño padecía sobrepeso y cardiomegalia que se refiere a un corazón agrandado la agencia que lo representaba en Puerto Rico confirmó la triste noticia incendiando las redes sociales con mensajes de despedida de sus fans familiares amigos y colegas que fueron parte de su vida arriba de los escenarios exintegrantes de menudo como Charlie Masó expresaron el dolor por su partida y recordaron las vivencias desde pequeños Roy Rosselló escribió acerca de la tristeza que provoca cuando dos corazones se separan pero espera que el tiempo disminuya su dolor y el mismo Johnny Lozada quien compartió su pena a pesar de haber tenido fricciones durante el surgimiento del grupo El Reencuentro que difícil es que tus hermanos de vida emprendan viajes en donde por ahora no los podamos acompañar su hermano Raúl Reyes se despidió con un doloroso mensaje en las redes recordándolo mucho que lo amó y esperando volverse a encontrar se dice que Roy padecía depresión la cual se intensificó cuando el proyecto Súbete a mi Moto Tour tuvo que parar debido a la pandemia quienes ya tenían más de 20 fechas vendidas en países como Estados Unidos y Panamá Roy ingresó a menudo en el año de 1983 a 1985 y fue considerado una de las mejores voces visitó México con la Boy Band y hasta celebró aquí su cumpleaños número 13 en donde más de 100 mil personas que asistieron al Estadio Azteca le corearon las mañanitas esas voces que alguna vez corearon sus canciones hoy se convierten en llanto y dolor por su partida clubes de fans de otros países como Perú organizaron misas en línea para poderse despedir del cantante el martes 4 de mayo Ray Reyes será velado a puertas abiertas en Puerto Rico para que todos puedan darle el último adiós posteriormente será cremado y otorgado un último momento de intimidad para los familiares descanse en paz Ray Reyes hay que decir que tenía dos hijos los cuales vivían en Miami y eso lo tenía de más deprimido porque él quería regresar a Miami superar la pandemia ponerse a dieta y regresar con esta gira de Súbete a Mi Moto Tour pero la muerte pues le sorprende antes de poder concretar esos planes pero es que no te sorprende querida Flor y ahí difiere un poco lo platicamos mucho el tema de la salud mental hay que tratarlo hay que quitar los tabús y el tema de la obesidad también seamos honestos tenemos que tener salud hay cuerpos por supuesto que no pueden ser espirifláuticos pero tenemos que buscar salud y si esas dos cosas se combinan es un cóctel mortal entonces no te sorprende es un espiral Ricardo es un espiral entonces depresión gordura vamos para abajo